La arena de las playas del destino turístico Jardines del Rey en el litoral norte de la provincia de Ciego de Ávila conservan hoy su calidad luego de un estudio científico con el empleo de tecnologías nucleares. Es la primera vez que se usa ese método para comprobar los niveles de metales pesados y radioactivos en arenas de playas del occidente de Cuba, centro y también oriente del país. Los resultados demostraron que los niveles de materiales existentes en las playas de la Callería Norte de Ciego de Ávila no son dañinos para el hombre ni para los animales que habitan en el entorno. Los estudios forman parte de un proyecto que comenzó hace unos años en las arenas negras de la playa Bibijagua en Isla de la Juventud y que hoy avanza por todo el territorio nacional. La idea de la indagación surge debido a la presencia de desechos radioactivos en áreas cercanas a la costa de Cuba, lo que hace imprescindible conocer como línea de base los niveles de radioactividad natural presentes en los litorales. Como se conoce, la arena y dunas costeras sirven de resguardo a diversas especies marinas, muchas para protegerse de sus depredadores o la emplean para depositar sus huevos. De ahí la importancia de conservar sus valores naturales. Las playas constituyen uno de los principales atractivos naturales del destino turístico Jardines del Rey, donde existen más de 38 kilómetros de litoral con cristalinas aguas y fondos poco profundos en los callos Coco, Guillermo, Paredón Grande, Antón Chico y Media Luna. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.